qué tal a todos bienvenidos a su curso de español esta es la clase número 21 y hoy vamos a hablar acerca de places around town video number one o los lugares en la ciudad video número uno empecemos 1 el estacionamiento 2 el edificio de oficinas 3 el hotel 4 el departamento de vehículos motorizados 5 el banco 6 la estación de policía 7 la estación de autobuses 8 la alcaldía 9 el hospital 10 la gasolinera 11 la oficina de correos 12 la estación de bomberos 13 el tribunal 14 el restaurante 15 la biblioteca 16 el estadio 17 la obra de construcción 18 la fábrica 19 el concesionario de autos 20 la mezquita 21 el cine 22 el centro comercial 23 la mueblería 24 la escuela 25 el gimnasio 25 el gimnasio 26 la cafetería 27 el motel 28 el rascacielos 29 el edificio alto 30 la iglesia 31 el cementerio 32 la sinagoga 33 el instituto de enseñanza superior 34 el supermercado 35 la panadería 36 la tienda 36 la tienda de mejoras para el hogar 37 la tienda de artículos de oficina 38 el camión de la basura 39 el teatro 40 el centro de convenciones 41 la lavandería 41 la lavandería 42 la tintorería 43 la tienda de conveniencia 44 la farmacia 45 el lugar para estacionar 46 el estacionamiento para discapacitados 47 la esquina 48 el semáforo 46 el estacionamiento para discapacitados 47 la esquina 48 el semáforo 48 el semáforo Ejercicio 48 el mambo 49 el ejército 51 52 53 Tres, el hotel. Cuatro, el departamento de vehículos motorizados. Cinco, el banco. Seis, la estación de policía. Siete, la estación de autobuses. Ocho, la alcaldía. Nueve, el hospital. Diez, la gasolinera. Once, la oficina de correos. Doce, la estación de bomberos. Trece, el tribunal. Catorce, el restaurante. Quince, la biblioteca. Dieciséis, el estadio. Diecisiete, la obra de construcción. Dieciocho, la fábrica. Diecinueve, el concesionario de autos. Veinte, la mezquita. Veintiuno, el cine. Veintidós, el centro comercial. Veintitrés, la mueblería. Veinticuatro, la escuela. Veinticinco, el gimnasio. Veintiséis, la cafetería. Veintisiete, el motel. Veintisiete, el motel. Veintiocho, el rascacielos. Veintinueve, el edificio alto. Treinta, la iglesia. Treinta y uno. El cementerio. Treinta y dos. La sinagoga. Treinta y tres. El instituto de enseñanza superior. Treinta y cuatro. El supermercado. Treinta y cinco. La panadería. Treinta y seis. La tienda de mejoras para el hogar. Treinta y siete. La tienda de artículos de oficina. Treinta y ocho. El camión de la basura. Treinta y nueve. El teatro. Cuarenta. El centro de convenciones. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. La tienda de conveniencia. Cuarenta y cuatro. La farmacia. Cuarenta y cinco. El lugar para estacionar. Cuarenta y seis. El estacionamiento para discapacitados. Cuarenta y siete. La esquina. Cuarenta y ocho. El semáforo. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor comenta y comparte este video con tus amigos. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir comentarios y sugerencias de parte de ustedes para futuros videos. Bien amigos hemos llegado al final de la clase número 21. Places around town. Video número 1. Los lugares en la ciudad. Video número 1. Yo espero verte en la clase número 22. Hasta la vista amigos. Nos vemos. Vamos.